Música Hoy te mostramos un edificio con unidades de primera categoría, ubicado frente al mar, con una vista privilegiada, realizado con materiales de primera calidad, diseño, confort y tecnología, son algunas de sus características que hoy vamos a conocer. Música Básicamente creo que la gran diferencia de estas unidades son las vistas panorámicas al golf y al mar, que realmente son maravillosas. Después contar con todo el ancho del lote, vos tenés la cocina, el comedor y el living, todo con vista panorámica al mar, tenés un balcón enorme de 15 metros cuadrados, lo cual es un ambiente más con parrilla. En este caso tenemos un termostato digital, además tiene conectividad Wi-Fi, lo que te permite conectarte desde tu casa, desde el trabajo, cuando estás llegando, prender la caldera y regular la temperatura. Los dormitorios cuentan con persianas del mismo aluminio, inyectadas en poliuretano y con funcionamiento con control remoto. Música Desde tu dormitorio, desde el trabajo, no solo ver quién está llamando a tu departamento, sino que le podés contestar como si estuvieras en tu casa. Música Son siete unidades exclusivas, muy alto nivel de equipamiento, ambientes muy amplios y muy luminosos. Música Estamos en presencia de un edificio con características especiales y con muchos detalles de calidad en cuanto a los materiales que se eligieron. Exactamente, se eligieron materiales de primera calidad, reventos texturados, pinturas y diversos otros materiales para lo que es el exterior. Música En este caso se decidió hacer todo lo que es el frente del edificio y los balcones también, con revestimiento texturado, piedra Paris, que es un revestimiento muy delicado, muy fino, con una terminación de mica y le daba una vista especial. En los balcones se decidió utilizar la combinación de los dos colores, grisombra y piedra natural, y en el frente se aprecia también perfectamente todos los colores como se ven y lo que es rasante en piedra Paris y lo fino que es el material. Bueno, es importante recordar los colores porque después van a ir a consultar piedra natural y grisombra. Las características de este deck, ¿cuáles son? Teniendo en cuenta que forma parte de la superficie de casi todos los balcones. Es un deck libre de mantenimiento, porque es un deck de PVC, que digamos, estando frente al mar o con la ciudad nuestra que es muy agresiva, realmente es muy buena la vida útil y al no tener que mantenerlo continuamente, el producto lo podés ver, que es casi natural, digamos, y de fácil instalación también. Y al ambiente le da una vista muy linda. Roberto, es importante resaltar que toda esta gama de productos los ofrecen en cada una de las sucursales que tiene Pinturerías DRAP y el asesoramiento no solamente cada uno de los clientes, sino el asesoramiento en obra, como en este caso. Por supuesto, en esta obra estamos desde el principio asesorando y colaborando con el arquitecto en todo lo que es prueba, tanto de interior como de exterior, y con un repaso permanente por la obra, no es que solamente vendemos un producto, sino que también estamos encima para que los productos puedan ser aplicados de forma correcta, como se pueden apreciar acá. Y todos estos materiales que se ven, por supuesto, estamos para asesorarlos tanto en los locales como en obra misma. El color y los materiales elegidos en el frente del edificio de alguna manera es la carta de presentación. Exactamente. En el frente del edificio, como te comentaba, se eligió predominar con revestimiento texturado Piedra París, que es un acabado fino, muy lindo realmente, con la combinación de natural y grisombra. Las medianeras se impermeabilizaron con pintura elastomérica, la línea de Ligantex del 25, que es un producto autolimpiante también. ¿Para qué? Para que el frente quede con una textura muy linda y las medianeras impermeabilizadas. Lo que es balcones que vimos hace un ratito, como se puede apreciar acá, se puso una pintura de atalado mate, aquarrepen, para que no tenga ningún tipo de brillo. Roberto, muy lindo todo este recorrido y además la posibilidad de poder ver cómo quedan aplicados cada uno de los productos que ustedes ofrecen en todas sus sucursales. Muchísimas gracias por mostrarnos este proyecto. Gracias a vos, So Here.